Nosotros mismos fuimos a comprar la Alfa, los productores pusieron plata para que yo comprara, por supuesto a menos costo, ¿no es cierto? Como habíamos hablado en una reunión, bueno, que se haga eso, porque viendo que todavía el gobierno estaba demorando con la asistencia. A pesar de que ustedes manifestaron públicamente su preocupación, ¿hubo respuestas? Hasta ahora de parte de ellos no hubo respuesta, tampoco me llamaron, así que yo creo que eso es más preocupante, ¿no es cierto? Yo creo que la falta de respeto no es hacia mí, sino que es la falta de respeto, el compromiso de ellos hacia los productores, digamos. Son más de 900 productores que, digamos, esperan esa respuesta, así que yo creo que la falta de respeto tanto de los secretarios, del gobernador, de los ministros, es una falta de respeto hacia los productores, no hacia mí, digamos, por el compromiso que hubo por parte del gobernador, ¿no es cierto? Con respecto al tema de la sequía, ¿han mejorado algo las condiciones? Mira, por parte de acá del municipio, digamos, nosotros estamos haciendo la asistencia, digamos, cómo te puedo decir, lo que se puede, digamos, la gente por ahí, digamos, nosotros llevando el tanque cisterna con el camión, asistiendo a los brevederos, a las aguadas, y también, digamos, bueno, por parte de ellos, como el compromiso, y por ahí, es como que, no sé, a mí, personalmente, no me están dando mucha bolilla, y yo creo que el doctor, el intendente fue, digamos, a Jujuy, y bueno, yo creo que en esta semana ya me voy a tener que empezar a movilizar y viajar más para ver, a ver, de qué forma, digamos, ellos están pensando, ¿no es cierto? A ver, o sea, digamos, hubo un compromiso y no se está cumpliendo.